Acerca de nuestra programación o de algún programa en específico, se le comunica que pueden hacerlo a través de la vía telefónica 23-42-76-70, extensión 133. Reitero, 23-42-76-70, extensión 133, en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Les agradecemos sus comentarios, sugerencias y aportes. Nuestra misión es satisfacer sus necesidades informativas y brindarle agradable compañía.